Si te vas sin tu cariño, moriré Porque yo solo nací, me adoro Los momentos más bonitos junto a ti Los podré olvidar nunca jamás ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Esta suena toque! ¡Mira del único! ¡Y de fin de fin! ¡Y no hay más! ¡Vamos a cantarlo! Yo canté los ojos, ¿ok? Si te vas sin tu cariño, moriré Porque yo solo nací, me adoro Los momentos más bonitos junto a ti Te los podré olvidar ¿Cómo dicen? ¿Cómo se puede olvidar? Que yo solo nací, me adoro Que yo solo nací, me adoro ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Coña Jonathan! ¡Siebra mi mano! Todas las noches le pido a Dios ¡Qué cosa! Que no le hagan lo mismo a esa mujer ¡Ah, no, por favor! Como lo que ella venció a mí ¡No! Me engañó Me engañó Me traicionó Me traicionó Y se fue como tú Por Dios Por eso todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba ¡Eh, eh! Con la mano arriba ¡Eh, eh! Con la mano arriba ¡Eh, eh! Estás sonando ¡Y de fin de fin! 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 ¡Más, más, más! ¡No cantamos, Andanita! ¡No cantamos! Si te vas sin tu cariño ¡Moriré! Porque yo solo nací Para tu amor Los momentos más bonitos Junto a ti No los podré olvidar Y nunca Por eso que seas feliz Serás feliz Con tu cuerpo Con tu amor Y la novedad 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 Con tu cuerpo Y la novedad 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 No me romperé con soledad para que a ti no te engañes Y la mano para arriba, para arriba, para arriba, la manito para arriba Y ahora todo es complejo, ¿cómo dices? Dime si me gusta, esa cumbia, levántame la mano Arriba, arriba, dime si te gusta, esa cumbia, levántame la mano Música